Música Música Ya papi No esperas Hay algo que nos está funcionando aquí Música Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 光Quietaro, y los dosis. Y la guitarra. Arturo, el navegante. Salud. Gracias. En la batería, Capitán Mada. Que la voz va tipo a gusto. Gracias. Esto es Condenado. 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 Esto es Condenado. Esto es Condenado. Es Condenado. Uuuuuh Ahora es un camino ¡No! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no